¿Sabías que el 80% de los fumadores quieren dejar de fumar y no saben cómo lograrlo? En la Asociación Argentina de Tabacología tenemos un equipo de expertos que pueden ayudarte. Visítanos en asat.org.ar y encontrá el mejor tratamiento para vos. Juntos podemos lograrlo. Gracias, querido Juan. Bueno, vamos a ver si podemos manejar ese ruidito que está saliendo del fondo. Estamos en comunicación con la doctora Adriana Ángel, quien es médica especialista en cardiología del Hospital Militar Central. Es además la presidente de la Asociación Argentina de Tabacología. Doctora, buen día. ¿Cómo le va? Buen día, Jorge. ¿Cómo andás? ¿Bien usted? Todo bien. Bueno, bueno, me alegro mucho. Gracias por atendernos, ¿eh? Gracias por atendernos. Bueno, tenemos mucho para conversar. Me he quedado pensando en esa gacetilla que ustedes lanzaron acerca de esta empresa mundialmente conocida, que es Mazalín Particulares, encargada de la fabricación de gran parte y de los más famosos cigarrillos, en donde usted me va a decir la palabra justa, pero se presta confusión, es una información engañosa, es tramposa. Bueno, doctora, la escucho atentamente. Sí, la verdad que también nosotros nos hemos quedado preocupados cuando lo vimos, ya que, bueno, nos generó mucha preocupación porque no fue primero, no fue una sola vez, fue un par de veces que salió en un diario que tiene una amplia distribución y que realmente afecta la ley que hay ante tabaco en Argentina, donde en el artículo 5 prohíbe la publicidad y la promoción de productos elaborados con el tabaco, o sea que habla de todo tipo de tabaco, ya que habla del tabaco calentado, que sería lo que ellos están promocionando, y ellos lo promocionan como una forma de menor daño y con un eslogan de ir hacia un futuro libre de humo, con lo cual se olvidan o dejan de lado por ahí lo más importante que tiene este tabaco, que es la nicotina, ¿no? Que si bien no genera humo, o es lo que ellos publicitan, sí generan nicotina con el objetivo de mantener esta dependencia a la nicotina, no estarán expuestas a la cantidad de sustancias tóxicas que tiene un cigarrillo común, pero también es cierto que se sabe que siguen produciéndose pequeñas partículas que son nocivas también para la salud en menor grado y a su vez que todavía no hay un tiempo, digamos, para poder evaluar si el daño a la salud, qué tan relevante va a ser, ¿no? Porque el tabaco llevó muchos años hasta que se pudo confirmar que estaba relacionado con muchas enfermedades de los diferentes sistemas del organismo, entonces esto podría tardar también ese tiempo mientras mantiene la dependencia. Otro caso fue los derechos electrónicos, por ejemplo, que rápidamente también se pudo ver que tenga o no tenga nicotina generaba también sustancias, que llegó inclusive en Estados Unidos, por allá en el 2019, 2020, si mal no recuerdo, a generar unas enfermedades bastante graves, inclusive en los jóvenes, ¿no? Por esta sustancias que generaba y se depositaban en los pulmones generando neumonitis. Entonces, nada, si bien todavía faltan estudios, faltan estudios para confirmar, creo que se está manteniendo con un eslogan que es un poco engañoso, porque en realidad está apuntando a no tener humo contaminado, pero está manteniendo una adicción. Claro, claro. Acá estoy viendo dos figuras. Una dice, ¿sabés qué pasa si se elimina la combustión? ¿Cuál es el mensaje subliminal de esto? Que pueden consumir estos tipos de productos porque no habría combustión, repito, ¿no? Ellos están apuntando a que no genera humo, pero no están apuntando, o sea, obviamente no hacen referencia a los daños que se puede producir, esto que puedan llegar a aspirar las personas que lo utilicen, porque ya se conocen sustancias que generan esta enfermedad, como te decía, y de alguna forma es como decir, bueno, no te va a generar tanto daño como el otro, pero nuestro objetivo es que no se expongan a ningún producto que genere ni un mínimo de daño, ¿sí? Esto se convierte en una ruleta rusa. Por ahí te enfermas, por ahí no te enfermas, ¿no? Entonces, porque desviamos la mirada, oh, qué lindo, no va a haber humo, pero nos estamos olvidando de lo más importante que es el paciente. Claro, totalmente. Y además lo engañoso, digamos, me parece gravísimo que el diario Clarina se ha sacado esta información teniendo en cuenta la ley anti-tabaco, como usted recién mencionaba, donde está prohibida la publicidad de tabaco o de alcohol. A ver, yo no logro entender por qué dice, no es el principal problema de fumar la nicotina, es engañoso esto, ¿sabes? ¿No? Totalmente. Totalmente porque ellos, ese es su objetivo de fumar, como que, a ver, los que quieren fumar que lo hagan, pero que estén menos expuestas a otras sustancias tóxicas. Pero, fíjate, en esa frase dice que estén menos expuestas, ¿sí? No están diciendo que no estén expuestas a otras sustancias tóxicas, como que no están invitando a nadie a fumar, pero sí el que fuma lo puede hacer de una forma menos dañina. Es muy engañoso, ¿no? Claro. Sobre todo al momento de la adicción, que es una enfermedad muy compleja, es una enfermedad cerebral, crónica, compleja, que inclusive para poder sacarlo, producir la sensación tabáquica, a veces no es muy sencillo, a veces requerimos toda una atención multidisciplinaria, ¿sí? Por esta triple dependencia, la que siempre hablamos que genera. Entonces, nada, creo que en un punto se aprovechan de esa situación de la adicción a la nicotina, porque el paciente o la persona que fuma rápidamente dice, bueno, por lo menos tengo menos riesgo. O sea, no apunta hacia lo que es la definición integral de salud, ¿no? Claro. Que es una persona evitar, prevenir que adquiera algún tipo de enfermedad, que ese es el objetivo de la sanidad en general. Claro. Y encima abajo de este mensaje engañoso, dice, hoy existen alternativas. O sea, lo que uno lea de esta publicidad engañosa y hasta criminal, cualquier palabra es malintencionada, ¿no? Exacto. Y a su vez, lo que decías vos, que llama la atención, que en un diario tan conocido, tan público, salga en una plana completa, ¿no? O sea, son diarios que tienen referencia, que muchos se apoyan en la información que estos medios producen. O sea, si está ahí, bueno, seguramente es cierto, ¿no? Claro, claro. Y de manera tan masiva. La verdad que sí, nos ha preocupado mucho y estamos tratando de acercarnos hacia el ministerio, haciéndole llegar nuestras notas de repudio hacia esto, para ver si los entes que tienen que ver con el control pueden generar algún tipo de control o algún tipo de sanción a este tipo de noticias. Entre comillas, ¿no? Entre comillas, exactamente. A ver, y es raro, yo voy a ver si le puedo acercar a la doctora Bisotti, la ministra de Salud, esta información. Es raro que lo hayan pasado por alto, así sea en base a la amistad, amistad, perdón, al contrario, en amistad que existe entre el gobierno y este diario Clarín, que, bueno, a ver, incluso hasta por eso, pero aquí sería con una noble causa, que es este engaño en ni imaginar del dinero que habrá puesto Masalín Particulares para sacar esta solicitada o información, entre comillas, en este diario, ¿no? Ahora sí, una fortuna, una fortuna. Seguramente. O sea, algo debe justificar esto, ¿no? Sí, pero me parece que la sanción puede ser igual o más grave que lo que puede haber cobrado de publicidad. Así que, la verdad que estamos totalmente consternados que se haya violado una ley a causa, y por este motivo, por el cigarrillo. Eso es lo que no me... No, pues, es que la ley nuestra tiene algunas excepciones con respecto a la publicidad, ¿no? Pero, si bien son excepciones de lugares exclusivos, de venta de tabaco, donde se podría hacer algún tipo de promoción, en todos los casos pide que se indique que fumar es perjudicial para la salud. O sea, que uno revisa esta página y en ningún lugar lo encontrás, por ejemplo. Si uno creyera en la voluntad de no ser tan agresivos, ¿no? En esto y solamente, digamos, comunicar que tienen este producto, ¿no? Realmente evitan todo lo que tiene que ver con la salud y confunden el mensaje hacia lo que están considerando que es bueno lo que van a, digamos, transmitir. Ellos tienen una empresa, bueno, todo un desarrollo del marketing muy agudo, que nosotros, la verdad que no estamos a ese nivel. Ellos van mucho más adelantados. Pero, bueno, es una pena, ¿no? Semejante empresa podrían trabajar en pos de la salud. Más que, si bien ellos lo dicen, o sea, hay muchísimos artículos de gente que está en lo que es publicidad y que se trabajábamos por mejorar el mundo, etcétera. Pero, bueno, todo es manteniendo esta dinámica de sostener la adicción porque es la situación, digamos, lo que a ellos les permite mantener su empresa. Yo hace muchos años tuve oportunidad de hablar con un médico que había trabajado en ese contexto. ¿En la empresa? Sí, era asesor justamente de estos productos y me pedía la opinión. Y entonces mi pregunta era, ¿no? Si esto sirve para los fumadores, ¿por qué no se presenta como un tratamiento para dejar de fumar y no como, digamos, un producto menos agresivo? Obviamente tiene que ver con la empresa en sí misma, ¿no? Con el valor económico que esto le debe representar. Hay una de las fotos que ustedes tienen en la página que fumar no sea seductor o algo por el estilo, bueno, ahora se me fue la palabra, o que no suene como acanchero. Y la verdad que esto viene de añares, donde las principales figuras del espectáculo, sobre todo del mundo entero y Norteamérica, ¿no? Quienes más fuerza tienen en este sentido, hacían las publicidades, qué sé yo, las famosas de Cámero, Malboro, por supuesto, y después han querido hacerle juicio a la tabacalera por haberles causado cáncer. Creo que seguramente habrán arreglado. El de Malboro, el actor de Malboro tuvo cáncer, el que hacía la promoción y hizo un juicio. Sí, sí. De igual manera están preparados con equipos enormes de abogados para decir o vos fumás y es tu culpa o, bueno, en fin, hay muchos vericuetos ahí en donde las tabacaleras siempre tienen vericuetos para ganar, ¿no? Sí, bueno. Y esto me trae a colación, ¿no? El hecho de que si estuviéramos, nosotros tuviéramos ratificado el convenio marco, no sé si te acordás que vos estuviste hablando con Gabriela, la doctora Senatore, sobre este tema, tendríamos más apoyo en las políticas antitabaco, ¿no? Cosa que nosotros, por ejemplo, con varias entidades y ONG, inclusive que trabajan antitabaco, estamos intentando reactivar este pedido de ratificación del convenio marco ante las autoridades políticas, ¿no? Ante las autoridades oficiales. Porque creemos que eso sería un gran paso, ¿no? Porque apoyaría nuestra ley y porque nos daría este contexto internacional de sostén. Nosotros, o sea, firmamos el convenio marco cuando salió, pero firmar no indica ningún compromiso, ¿no? Ni de nosotros hacia ellos, ni de ellos de apoyo hacia nosotros. Firmar es decir, tomo conocimiento de que existe este convenio. Pero si lo solicitáramos, tendríamos el apoyo para poder tener una lucha real contra esto. Pero bueno, no es algo, digamos, tan sencillo. Lo estamos peleando, nos venimos reuniendo, tratando de encontrar estrategias para acercarnos y poder convencerlo de que esto sería bueno para la salud de nuestro país, ¿no? Totalmente, totalmente. Doctora, con respecto a lo que usted sigue viendo en su consultorio, más allá de... bueno, usted es cardióloga y especialista en sensación tabáquica. O sea, las consultas siguen siendo pocas, medianas, depende. ¿Cómo es la situación para dejar de fumar, no, claramente? Se ve que hay más consultas. O sea, los pacientes por lo menos ya saben de que existen especialistas sobre el tema y que los pueden ayudar de otra forma. Pero también va a estar bueno cuando se vuelva a hacer la encuesta porque daría la sensación de que hubieran más fumadores, ¿no? Que hubiera aumentado la prevalencia. Y porque, aparte, bueno, se ve también mucho en los medios, por ejemplo, se había dejado de ver en la tele, en las películas, eso. Y ahora se los ve un poco más frecuentemente. O sea, creo que, paulatinamente, en forma silenciosa, están aumentando de nuevo la presencia, ¿no? Y esto, bueno, tiene que ver también con, por ejemplo, el impuesto que se puso en su momento para el tabaco, como una forma regular, después quedó como perdido. Ahí realmente no impactó mucho. Y esta estrategia tiene una razón de ser, que es principalmente evitar que se inicie a fumar por el valor del tabaco, un poco orientado hacia los más pequeños. Sí. A ver, yo, por lo que pude ir observando en estos últimos años, con la evolución, como usted bien manifestaba, del marketing, el Estado quiso meterse y poner estas figuras cruentas en las cajitas. Evidentemente, demostró que la enfermedad es más fuerte que eso. El precio, cada vez está más caro en los cigarrillos, y evidentemente la enfermedad de la adicción puede más que eso, incluso en estos tiempos económicos. Entonces, la lucha es triple por todos lados. Sí, sí. O se sigue centrando en el paciente, perdón, doctora, que la cortee, pero se sigue centrando en el paciente. Sí, o sea, las políticas, existen políticas nacionales antitabaco, pero yo creo que, como te decía, las empresas son muy inteligentes en ese sentido, por eso hacen un cambio de mirada, ¿no? O sea, te generan una información de este título como la que vimos, que vos, es como que, ah, bueno, no está tan mal, ¿no? Puedo ir por este camino, y en realidad están cambiando su producción hacia otros lugares. Que, bueno, si no fueran, digamos, no tuvieran un mínimo de afección hacia la salud, no estaríamos hablando, ¿no? Totalmente. Se van ayornando, es increíble. Se van ayornando al mercado y a la psicología del fumador como para seguir vendiendo. Exacto. Es increíble, es increíble. Doctora, ¿algo que yo no le haya preguntado en el final de la charla? No me preguntaste todo, pero bien, yo la verdad que te agradezco, agradezco este espacio. Creo que cuanto más podamos comunicar a la población, para que se acerquen a sacarse dudas, a poder que se los ayude para dejar de fumar a aquellos quienes fuman, pero sobre todo concientizar para evitar el inicio, sobre todo de los niños. Esto que vos hablabas del tema de los paquetes y de las imágenes, está orientado específicamente a los niños, porque todo lo que es publicidad en tabaco está trabajado también con lo que es el subconsciente, ¿no? Por ejemplo, vos decís, pero ¿cómo puede prevenir en un niño? El niño va a comprar al kiosco, y en el kiosco, todas las cajetillas estas de tabaco están cerca de las golosinas. Entonces, si vos compras una golosina porque te gusta, instintivamente a futuro hay algo en esa góndola que seguramente también es bueno, o que te puede gustar, como es el cigarrillo, ¿no? Entonces, con ese objetivo, porque si los niños, digamos, ven esta propaganda, de que la propaganda en realidad produce enfermedad, es disminuir esa percepción de que eso que está en la misma góndola de la golosina que tanto les gusta es bueno. No tengo muy claro si está prohibido venderle cigarrillos a menores, porque muchas veces uno va a un kiosco, un almacén, y los padres mandan a los hijos a comprar, entre otras cosas, o solamente cigarrillos o cigarrillos dentro del pedido. Y se los venden sin ningún problema, no preguntan nada. Sí, no, está prohibido. No se debería vender a menores de 18 años, no se debería vender cigarrillos sueltos, pero se venden. Y, bueno, hace un tiempo hicimos un trabajo con un grupo del hospital de clínica, un trabajo de investigación, basado en una encuesta que se hacía a nivel, digamos, internacional sobre los adolescentes y el consumo de tabaco, y nosotros lo que hicimos fue evaluar cuántos centros teníamos alrededor, cuántos kioscos que vendían tabaco teníamos alrededor de los centros, que creo que en alguna de las reglamentaciones del convenio marco piden que esté, no recuerdo bien, si es más de 100 metros, más de 300 metros, y nada, no se respeta tampoco. No, no, para nada, para nada. Doctora, muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer como siempre, y bueno, hasta muy prontito, seguiremos en esta lucha, en la cruzada. Así es, así es. Bueno. Muchísimas gracias por el espacio. Que tenga usted un lindo día. Igualmente. Ahí estuvo con nosotros la doctora Adriana Ángel, médica cardióloga del Hospital Militar Central, y es la presidente de la Asociación Argentina de Tabacología. Sabés que hay profesionales que te pueden ayudar, métete en la página, y fíjate todo lo que, la información que necesitas, y por supuesto el profesional que pueda estar cerca tuyo, lo que sea accesible a donde vivís, ¿sí?